Hola gente, son ustedes y a veros este pequeño podcast, pero aquí estamos platicando rápidamente con todos ustedes, un poco tarde, pero había mucho trabajo y no podía checar toda esta información rápidamente, pero bueno, ya estamos acá, vamos a revisar rápidamente cuáles son los códigos de PronoSports de los partidos de la KM ProBall 2107, gracias por acompañarnos, ya estoy aquí conectado directamente a la base de datos de PronoSports, vamos a checar rápidamente, ok, ya tengo aquí listo un pequeño listado, acá está, miren, todos los partidos vienen disponibles, lo cual es una buena noticia, los partidos del fútbol femenil, ahorita que son casi las 8 de la noche, todavía no tienen momios dentro de su base de datos, de hecho, encontramos que hay algunos partidos que no le aparece, no aparece lo que viene siendo actualizado, la fecha como tal, entonces, voy a estar dejándole aquí en la descripción este pequeño pantallazo para que medio mundo lo pueda estar descargando sin ningún problema, hay partidos que me llaman mucho la atención, por ejemplo, el entra de Frankfurt, enfrentado de Borussia Dortmund, el ambos equipos anotan, no se está pagando del todo mal, se paga en promedio 1.7 en estos momentos, en los sitios de apuestas se está pagando en 1.9, un partido que, por lo que se viene moviendo dentro de las bases de datos que nos llegan, un partido que pinta para muchos goles, un más 4, el Lenz frente a Renéz, pinta también para que ambos equipos puedan llegar a anotar, se está pagando en promedio 1.9 ese encuentro, código 222, entonces, también hay que estar dependiendo de lo que pasa con el fútbol mexicano, el código 342, se ha movido drásticamente a favor de Pumas, se está pagando 1.65, 3.05 por el empate, 3.64 por la visita, medio mundo está clavando que gana el local, por lo mismo, de que mucha gente piensa que Toluca no va a estar presentando a la mayoría de sus titulares el próximo lunes, cuídense mucho, pasa bastante bien, y en la descripción está la copia de esta imagen, cuídense, hasta luego.